Fuimos tú y yo desde el principio, lo admito, tú eras una dama y yo como un perrito no compito Eso me decía, pero hoy te necesito como en aquellos días Hoy el dolor no se acaba, sé que me pediste que ya no te buscara Sigo llorando y mi corazón casi para, por eso decidí escribirte esta carta Hola, ¿cómo has estado? Hace mucho que no hablamos, espero que bien, no sé, yo me siento raro Estar sin ti todavía es difícil, no sé si aún recuerdas las canciones que te hice Aún escucho voces por la madrugada, aún te veo acostada aquí en mi cama No sé qué pasa, pero sé que tú estás bien, esta es mi despedida, escúchala muy bien Pon atención, que cada situación conlleva un corazón escrita en una canción Dime cuál fue el error de algo que no entiendo, si todo iba bien, ¿por qué regresar el cuento? Y es que era un juego donde todo era mentira, sinceramente ni tu amor tú te creías No fingías bien y te mereces mis aplausos, tu cometido simple jugar conmigo tres años Pero por ti la espera, ni un minuto más, yo sí me arrepiento de no haberte dado más Pero tú te empeñaste en lo nuestro terminar, adiós, ya no me vuelvas a buscar No, mi amor, no me dejes sola, oh no No quiero seguir contigo pero tu recuerdo, no me dejas seguir Ya no me busques, vete muy lejos, llévate todos tus recuerdos Dime qué pasó, entre tú y yo, era tan difícil que lo nuestro se murió Yo que luchaba a diario y a ti no te bastó, hoy yo soy el que dice que lo nuestro terminó Y yo, hoy me he dado cuenta de algo, no fue por mí, sino por tu puto engaño Me preocupe de más, que no hice mi trabajo, pero no justifica que deje todo a un lado Justamente me di felicidad, un sentimiento único que no podré quitar Sigo cantando, no porque sea lealtad, bueno sí, pero lealtad a lo que amo y es el raja Y sabrás que el amor no es solo un beso, que a él le diste todo y a mí solo fue tu cuerpo Yo lo sé, era de esperarse, nena el amor no es igual a sexo gratis Pues claro, era lo que en mí buscabas, que tonto era yo en creer en tus palabras Pero mira, tú no te preocupes, querías jugar conmigo, que tu karma lo disfrute No, mi amor, no me dejes sola, oh no No quiero seguir contigo, pero tu recuerdo, no me dejes seguir Ya no me busques, vete muy lejos, llévate todos tus recuerdos ¡Suscríbete al canal!